Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México, los Andres Andra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Desde niña he sido una mujer con grandes sueños y metas muy claras. Una mujer que le ha tocado ir siempre en contracorriente. Siempre me ha tocado luchar ante la adversidad, lo cual agradezco infinitamente, porque la adversidad ha hecho de mí una mujer y una política fuerte, valiente, competitiva y una buena estratega. Aunado a ello, una mujer que no se rinde, que se aferra y que no se doblega ante nada ni ante nadie, mucho menos ante el poder. Por esa razón, quiero decirles que yo no me voy a bajar de la contienda para ganar el gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Me voy a registrar, porque hoy, hoy tengo dos grandes sueños y dos grandes metas. Mi primer sueño es tener un hijo. Un hijo que me acompañe en mi trabajo, a recorrer las calles. Que sepa lo que es trabajar por la gente. Que sepa lo que es ganarse la vida. Que se sienta orgulloso de su mamá. Y la segunda meta, muy clara, es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Voy a seguir con esta competencia y espero poder contar con mis partidos, con los que llegué a gobernar la Cautémaca. Con el PAN, con el PRI y con el PRD. Hoy, la Ciudad de México nos necesita. Nos necesita para competir. Nos necesita para ganar y para mejorar la calidad de vida de la gente. Para que gobernemos con amor. Vamos a ganar la jefatura de la Ciudad de México en el 2024. Gracias.